Desde la celda en el Metropolitan Detention Center, ubicado en la fría ciudad de Nueva York, el expresidente Juan Orlando Hernández dio a conocer sus últimas palabras previo al juicio en su contra en Estados Unidos, donde lo acusan de cargos relacionados al narcotráfico. A través de su esposa, Ana García Hernández, hizo pública su carta en la que sostiene en todo momento las acciones efectuadas en contra del narcotráfico, su inocencia y hasta pidió una oración para él. Estas son las 11 frases más importantes de esta carta del expresidente Hernández. Estas acusaciones son falsas e injustas, llenas de mentiras construidas de manera novelesca, en base al testimonio de colaboradores, todos narcotraficantes confesos con acuerdos de negociación con la Fiscalía del Distrito Sur. Testigos, quienes son capaces de decir cualquier mentira con tal de lograr su venganza contra mí, de no haber ejecutado estas grandes y valientes acciones que beneficiaron a millones de hondureños, acciones contra el narcotráfico, crimen organizado para destruir sus imperios del mal, yo no hubiera sido acusado, ni extraditado, ni hubiera sido sacado de la peor manera de mi país, negociado y perseguido por sectores políticos. Seguramente el narcotráfico seguiría de fiesta sus imperios florecientes en Honduras. Echaré por esta verdad hasta las últimas consecuencias, porque de por medio no solo está mi vida, mi nombre y mi libertad, sino el de mi familia, el de mi equipo y compañeros que acuerparon esta lucha, el nombre de Honduras que ha sido dañado por todas estas mentiras. Me han quitado nuestra libertad, nuestro patrimonio, nos han separado, nos han humillado, escarnecido, exhibido como trofeo y tratado como un prisionero de guerra. Han dicho las peores mentiras sobre nosotros, las más horribles campañas de odio, nos han tratado de la peor manera, nos han causado un tremendo daño emocional, moral y psicológico. Si me tocara tomar las mismas decisiones, las volvería a tomar. Lo volvería a hacer, porque el luto, el terror y la venganza y la desesperanza ya no eran tolerables en Honduras. Por eso concluyo, lo volvería a hacer. Lo que hicimos ha sido bueno para Honduras. Y para los Estados Unidos. Que investiguen la terrible conspiración que han hecho ciertos sectores oscuros contra mí. Quien siendo un amigo de los Estados Unidos, sin distinguos políticos, siendo inocente, hoy estoy encerrado en una prisión. Que no callen la verdad. A lo largo de este tiempo se ha puesto en evidencia la conspiración geopolítica y el complot que ha existido en mi contra. Al grado de pactar asesinarme a mí y a mi familia. Cómo me he dado cuenta en un informe del FBI que nunca me fue informado. Ahora el gobierno de los Estados Unidos considera información clasificada y quiere limitar su uso. Por ser información que comprueba todas mis actuaciones exitosas de combate al narcotráfico. Que de manera soberana emprendimos en conjunto con diferentes actores del gobierno de los Estados Unidos. Todo esto me causa un enorme perjuicio. Una indefensión porque no estoy siendo sometido a un juicio justo. Fiscalía tiene un innumerable equipo de personas y cantidad de recursos ilimitados para hacer esta acusación. Y en cambio, los infiltrados en mi defensa, junto a otros colaboradores de la DEA, bloquearon toda posibilidad para que mi familia en Honduras pudiese recolectar fondos para pagar los gastos de mi defensa. Es una enorme y terrible indefensión. Les ruego que oren por mí para que la verdad prevalezca porque estoy preso siendo inocente. Después de que las partes procesales muestren sus evidencias y se desarrolla el proceso judicial, el jurado estará encargado de definir si el exmandatario es culpable o inocente. Este es un informe especial para 11 Noticias.